Aquí estamos de regreso en el pique de Faló a través de Tiva TV. Este tema no se discute mucho, ¿verdad? En los medios de comunicación, a menos que no haya un caso de corrupción grande, a menos que no haya un señalamiento, ¿verdad? Gravísimo. Pero hay que retomar la ética, y no solamente en el gobierno, sino en todos los aspectos de la vida. Sin duda. Cuando hace tres años dimos una de las conferencias anuales, la cumbre anticorrupción, a la juez federal Hidalgo se le ocurrió una brillante idea de traer a esa conferencia, en particular en el año 2013, a dos personas convictas, sentenciadas por violar leyes de corrupción a nivel federal. Dos empleados de primer nivel del Departamento de Educación, una de ellas que lo que hizo fue adelantar pagos a cambio de 3 mil dólares, lleva 20 y pico de años en el Departamento de Educación, y el otro también llevaba más de 20 años en el Departamento de Educación, a cambio de una guagua, de una pico. Ambos, naturalmente, los federales le dieron la visita a esa de madrugada, que ya se ha convertido en un clásico en Puerto Rico. Fueron arrestados, fueron procesados, resultaron convictos, y una de las partes de la sentencia que le impuso la juez Delgado, era que tenían que dar testimonio ante empleados públicos para que ellos supieran el resultado de involucrarse en este tipo de corrupción. Fue muy impactante. O sea, cambiar el traje posiblemente de funcionario público al traje de presidiario. No solamente eso, sin duda alguna perdieron su trabajo, muy difícil para enfrentarse a su familia. Una de ellas nos decía que cuando se miraba al espejo, ella no se reconocía. Se le hacía muy difícil bregar con sus niñas. Tiene una niña adolescente y una bebé de 3 años. Ella sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que eso le iba a representar a sus hijas y la crianza de sus hijas. Es una cosa verdaderamente terrible, pero las personas no piensan antes de actuar. No entienden las consecuencias. Tú no tienes que conocer ni siquiera la ley de ética para saber que eso está mal. O sea, las personas, eso es parte del valor de la justicia y del valor del respeto. Si tú tienes un proceso al que te tienes que exponer, seas una persona de afuera, un contratista o el que sea, pues tú tienes que seguir ese proceso. Y si el proceso dice que tú hiciste el número 37, pues el número 37 es, pero tú no puedes entonces pretender brincar al número 1 a cambio de darle dinero y sobornar al empleado público a cargo de ese proceso. Entonces, es una cosa terrible. Entonces, el empleado público se deja sobornar. Vamos a refranero popular. El refranero popular que posiblemente aprendimos con nuestros viejos. Lo que no es tuyo, no se toca. No se toca. Tan sencillo como eso. Y ahí no hay que profundizar mucho. Si no es suyo, no se toca, punto y se acabó. Eso está claro. Hay en el refranero popular otro planteamiento que se hace, que es tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Sí. Porque también hay en el gobierno gente que sabe que los otros están traqueteando, que los otros están haciéndole incorrecto y se quedan callados para no meterse en problemas. Arroba, delata a los PR. Eso es lo que tienen que hacer. Si se quedan callados para no meterse en problemas, el problema puede ser mayor. Claro. De hecho, hay un caso ahora mismo ocurriendo en el Tribunal Federal que tiene que ver con el recaudador Anáudio Hernández, que uno de los que fue acusado, que se declaró culpable, fue acusado en el sentido de que él no denunció a las autoridades el esquema de corrupción que se estaba llevando a cabo. Y por quedarse callado y no denunciarlo, ahora tiene en sus costillas el récord dañado porque se tuvo que declarar culpable. Se declaró culpable, correcto. Burgos. Y uno de los señalamientos era que sabía aquel esquema y no lo denunció. Pues parte del problema es eso, el silencio. La gente se queja de la corrupción, pero si la estás viendo y no la estás denunciando, tú eres también parte del problema. Porque es que nadie es adivino. La oficina de ética no puede estar en las ciento y pico de agencias y las setenta y ocho municipios y las corporaciones. Usted ha estado en algún supermercado o en alguna tienda por comercio y de momento usted ha escuchado por los altoparlantes, Código 8, Mercancía en Movimiento. Por eso hay que hacerlo en las agencias de gobierno también, hay que hacerlo en las agencias de gobierno. Mercancía en Movimiento, Mercancía. Sí, porque nos han quebrado la isla prácticamente. Yo prefiero que utilicen el poderse comunicar directamente con la oficina de ética. Saben que tenemos una herramienta que ha sido muy exitosa a través de Twitter, arroba delatalospr, y es una manera extraordinaria de ponernos en conocimiento esos actos, si tienen fotos, si tienen videos, si tienen documentos. Eso es una buena forma de cargarlo y hacérnoslo llegar a la oficina de ética. Y obviamente ustedes siempre ponen en contexto la información que reciben. No es que me llegó una foto y por una foto ya yo... No, no, no. Se ponen en contexto. No, no, tienen que darle información lo más veraz posible y la oficina entonces comienza un proceso de investigación. La oficina investiga, no se presentan querellas sin que hayan sido antes. Los abogados de la oficina han hecho su trabajo de investigar y recopilar la evidencia para sostener cualquier alegación. Como único la oficina de ética pone una querella es que luego de una investigación previa entienda que hubo los elementos de juicio de que alguien violó la ley de ética y entonces se procede. Tiene que haber evidencia, sin evidencia no podemos llegar a ningún sitio. O sea, la gente tiene que participar y tienen que darnos la información que nos sirve a nosotros, para decirlo polaridamente, de pie forzado para que la oficina entonces pueda profundizar en la investigación. Hemos sacado el refranero popular a la calle hoy. Yo fui criada con refranes por mi madre, que Dios la tenga en la gloria, todo el tiempo. ¿Verdad que nos educaban así? Sí. Y con la chancleta voladora también. Las cosas eran sencillas y con ejemplos. Sí. Porque el mejor modelaje de aprendizaje es el ejemplo. Sin duda, sin duda. Yo no le puedo decirle al niño mío, no mentirás, y cuando toco un cobrador a la puerta, decirle, dile que no estoy. No, pues, claro. Porque el niño dice, pero espérate, este. Qué confuso, el mensaje es muy confuso. ¿Y qué hago? Porque papi me ha dicho que no mienta, pero ahora me está diciendo que le diga el cobrador. No, yo sé lo que va a hacer, va a mentir. ¿Sí? Porque es más profundo, tiene más impacto el modelaje que lo que tú puedas decir. Las palabras se las lleva el viento. O sea, que no hay nada que verdaderamente nutra a un niño en formación que el ejemplo. Porque es lo que está viendo. O sea, las palabras se las lleva el viento. Bueno, a lo mejor alguna de ellas llega a su sitio, ¿verdad? Pero el ejemplo es lo que va a hacer la diferencia. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, particularmente cuando tenemos niños en este alrededor, de qué es lo que ellos están observando o qué estamos haciendo. A veces ni cuenta la gente se da. Pero tenemos que ser muy cuidadosos frente a los niños. Y ya que estamos hablando del modelaje, porque usted me está hablando del modelaje ya prácticamente en el núcleo familiar, pero hay otros tipos de modelaje también en la sociedad. Y uno de esos modelajes debería venir de nuestros líderes. Sin duda. Pero lo que estamos viendo es lo contrario. Bueno, a mí me gusta generalizar. Hay líderes y hay líderes. Hay líderes que se mantienen, ¿verdad?, actuando de una forma seria. Y respectivamente, ¿verdad?, de que la refriega política es la refriega política. Donde hay oposición, pues obviamente eso se va a dar. Pero eso no quiere decir que el líder se tenga que apartar del modelaje en sus actuaciones, más que en su verbo, porque el pueblo es lo que está observando. Y los líderes tienen esa obligación, tenemos esa obligación. Cualquier persona que se convierta en figura pública está siendo observada. Y hoy en día la observación es mucho más particular, porque sacan un smartphone y te toman una foto, te toman un video. A veces hasta lo pueden sacar de contexto. Y yo le hago la advertencia a las personas a quienes le damos los adiestramientos, sean muy cuidadosos. No solamente durante la X número de horas que usted pasa en su oficina, sino más aún, cuando sale fuera de la oficina, hacer la compra. ¿Hasta dónde es el alcance de la ley de ética? Soy funcionario de gobierno, trabajo en esta oficina 8 a 4, poncho a las 8, a las 9 cojo el coffee break, ¿todavía a las 9? ¿O cambio de horario? Bueno, para las 9 cojo. Eso depende de cada agencia. Ok, después a las 12, mediodía, al almuerzo, vuelvo y entro, a las 3 de la tarde el coffee break de nuevo, y a las 4 y media se supone que salga, pero ya desde las 3 y 15 yo estoy haciendo gestiones para dormir a las 4 y media. Bueno, menos en la oficina de ética. Bueno, pero bueno. Eso se lo puedo garantizar al pueblo de Puerto Rico. Salí de trabajar y fuera del trabajo, tuve una refriega con fulano, con vengano, con sultano, porque algo ocurrió. La ley de ética, ¿qué alcance tiene? Bueno, yo no llegaría tanto porque entonces sí que nos daríamos abasto. Ahora, si lo que hace ese empleado tiene un impacto sobre la función de su agencia o el buen nombre de su agencia, claro que la oficina de ética puede intervenir. ¿Le puedo dar varios ejemplos? Yo le voy a traer un ejemplo aquí ahora mismo. Le voy a traer un ejemplo. Que se dio por la juta al chinchorreo. La mujer policía municipal de San Juan, que tuvo una situación en un negocio bien reconocido, cuatro calles allá arriba, por Orocovi, entre Morovi y Orocovi. Ella estaba insultando a una gente, aparentemente hubo un choque allí. Ella dijo que si ella era más mujer que alguien, se levantó el traje. Bueno, eso lo ha visto Raymundo y todo el mundo. La alcaldesa de San Juan la suspendió. Ella estaba en su tiempo libre. Podría muchos alegar. Estaba en su tiempo de ocio. Ah, pero ahí entonces hubo unas consecuencias. Pero es interesante porque particularmente las personas que se dedican a ley y orden como un policía municipal, saben que son un 24-7. Están armados 24-7. Y el hecho de que no estuviera exhibiendo su uniforme, no quiere decir que en ese momento deja de ser policía municipal. No, no, no exhibe el uniforme. No, bueno. No, no exhibe el uniforme. Pero manchó el buen nombre, ¿verdad?, de la policía municipal de San Juan y del municipio de San Juan. Y eso tiene consecuencias. ¿Usted llega hasta allá o no? Sí, podemos llegar hasta allá. Claro que sí. Porque ella lo que alega es que el viento, que fue lo que le levantó el traje, es la alegación que ella hace. Bueno, pues ella hace, si en el municipio que la están procesando administrativamente, pues dará sus explicaciones. Después haberle dado de estos cocotazos al esposo y todo eso. El municipio tiene que hacer su trabajo primero que nadie. Esa es una cuestión disciplinaria. Y ahí para eso están los reglamentos. Perdón, ya la alcaldesa ha dicho públicamente que va a, creo que le iba a suspender. Le tiene que dar debido proceso de ley. O sea, tú no puedes votar un empleado de carrera sin haberle dado ese debido proceso de ley. Lo primero que se hace es, pues, naturalmente notificarle por qué se le está, va a haber una acción disciplinaria. Se le da la oportunidad de escuchar en qué se basa esa acción disciplinaria potencial. Y eventualmente le tiene que dar una vista administrativa para que la persona tenga la oportunidad de defenderse. Si prevalece el municipio, pues, esa persona pudiera ser incluso hasta destituida. Soy empleado de público. Y tengo derecho a llevarme el carro para casa. Por X o Y razón. Bueno, ya nadie tiene derecho a llevarse ningún carro oficial a su casa. Derecho, ninguno, un privilegio. Pues vamos a poner que tengo el privilegio de llevarme el carro para casa. Yo me llevo el carro para casa. Ah, pero como es fin de semana, yo creo que hay una vuelta con la familia. Ah, el carro está ahí. Absolutamente no. ¿Cómo que no? ¿Qué no? ¿Cómo que no? Ese vehículo es para dar servicio al pueblo de Puerto Rico. La primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué rayos se lo tienen que llevar para la casa entonces? Bueno, puede que tenga que salir a 10 horas. Por ejemplo, depende del tipo de trabajo. Y es uno de los privilegios para poder entonces llevar a cabo su función adecuadamente. Pero eso no quiere decir que porque lo tenga accesible lo pueda utilizar para su uso personal. Ah, ¿no se lo puede llevar para la playa? No. ¿Qué pasó con aquel...? A menos que tú seas un vigilante de recursos naturales, que tu función es ir a la playa, la que sea, a dar algún tipo de vigilancia. Sí, pero ahí tiene que ir solo, no puede llevar la familia. Pues sin duda alguna. Ahí no puede decirle a la familia. Absolutamente no. Vengan conmigo al trabajo, ahí no puede. No, no, no. ¿Y qué pasó con aquel empleado que se llevaba el vehículo oficial y se llevó a todo el mundo para la playa? Que posteó las fotos en Facebook. Usted no recuerda. Bueno, trabaja en la legislatura. De hecho, yo creo que hasta lo suspendieron. Ah, por eso es que no lo recuerdo porque yo no tengo jurisdicción, la oficina de ética sobre la rama de la isla. Pues debería, para que usted vea cómo está el derecho. No hay bendito. Para que vea cómo está el derecho. Me tienen que triplicar, triplicar. ¿Qué? Obviamente el presupuesto. Ah, ah. Porque para poder entonces tener jurisdicción sobre la rama de la isla. Bueno. Debería tener hasta la judicial. Bueno. Porque eso de que cada cual tenga su código de ética. Yo no lo descarto. Lo que pasa es que tienen que triplicar los recursos a la oficina porque no damos abasto. ¿Cuánto le queda de nombramiento? Tres años aproximadamente. Podemos hablar, podemos hablar. No sé, ya yo he hablado con los candidatos y todos me han prometido de que llegado enero, el que prevalezca, se va a sentar con nosotros a elaborar cambios necesarios en leyes. Déjeme, vamos a cogerlo ahí cuando regresamos porque me hable también de los adiestramientos a los candidatos. Interesantísimo. Cuando los candidatos van a coger el adiestramiento en ética, no pueden estar jugando Pokémon Go, ¿verdad? No, definitivamente no. No se les puede ocurrir. Hubo una periodista que se puso graciosito y dijo que la oficina de ética era un Pokémon Stop. ¿Y es un Pokémon Stop? Ah, yo no sé. Ah, pues vamos a averiguarlo porque tengo que subir de nivel. Digo, pero déjame decirle algo, déjame decirle algo. Si vienen a la oficina a tomar adiestramiento, yo no tengo ningún problema de que vengan a la oficina a tomar adiestramiento. A menos que haya sido una metáfora lo que la periodista haya dicho. Yo no sé. Sí, porque puede ser una metáfora que aquellos son Pokémon Stop. No, pero enseñó algo, yo lo vi. Ah, no es metáfora. Yo creo que es algo más que una metáfora. Bueno, porque dicen que la legislatura allí en el Capitolio hay muchos... Pokémon Stop también. Creo que hay muchos Pokémon. Bueno, Ibelis Arroyo... Usted sabe que tienen que irlos a capturar y eso. Ibelis Arroyo nos enseñó que tú puedes sacarle algo positivo a este nuevo juego. Bueno, la gente está saliendo a la calle nuevamente, se están reuniendo, están socializando, están compartiendo, los negocios están haciendo... Si son paradas, están haciendo su agostito. Mire, por ejemplo, antes en San Juan, como a las 3 de la mañana, había un corillo corriendo para arriba y para abajo buscando uno de estos famosos Pokémon y entonces había unos negocitos abiertos donde la gente tenía que hacer su parada, refrescarse. ¿Y eso en su agosto? Sí. ¿Literalmente? Literalmente. Ah, pues eso está bien. Literalmente. Eso está bien. No hay que buscarle la parte positiva a estas cosas. Sí, sí. Sí. Pero fíjense, es interesante. Un Pokémon Stop en ética. Sí. Vamos a ver dónde lo ponemos. Vamos a la pausa, regresamos en breve.